Casi cuatro metros de alto en promedio, representaba la separación de dos mundos. Dos bloques irreconciliables. Un suceso seguido por todos en el orbe, tan potente por sus efectos y significado, que de inmediato se habló del día en que el mundo cambió, la jornada que nos decía que nada volvería a ser lo mismo. Es el comienzo del término de una era, y una era en la cual el muro representaba lo más significativo, la más sofisticada fórmula de mantener a un pueblo sometido. El muro de Berlín dividió a Alemania en oriental y federal, desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. Yo creo que la decisión partió de Moscú y aceptaba, por supuesto, por las autoridades alemanas orientales de la época. Autoridades de la Alemania oriental que denominaron a esta construcción como el muro de protección antifascista, muro de la vergüenza, como otros que siguen generando opresión en algunos puntos del orbe, según la visión occidental de esos días. Levantado por sus creadores para evitar precisamente que elementos fascistas entorpecieran la creación de un Estado socialista en la Alemania del Este. En la práctica, un límite, una contención tangible que impedía la salida masiva de quienes no querían estar ahí. Y se trata de impedir de una manera terrible, porque se impide por varias cosas a la vez. Primero, la no circulación. Segundo, el aislamiento. Tercero, lo más importante a mi juicio, el desabastecimiento, que ya no es de la parte del Berlín occidental. Se abre un mercado negro y además viene un control de la Stasi, la antigua policía secreta, que lo tenía todo absolutamente controlado. en algún momento cae en todas las murallas, dice ese grafito escrito en alemán. Se dividió propiedades, se separaron casas en que tenían las ventanas en el lado occidental, pero el patio lo tenían en el otro lado y quedaron divididas. De hecho, cuando se empieza la construcción, se acelera la cantidad de gente que sale. Muchos no lo hicieron, convirtiéndose así sin querer en protagonistas de la división de las dos Alemanias. Empezó la diferencia entre un Berlín occidental y un Berlín oriental. El occidental se desarrolla, el otro se estanca. Lo que se hizo patente, aunque los conceptos de desarrollo y estancamiento asociados a este periodo siguen generando debate. Muro que se reforzó en puntos en los 60, que sumó tecnología en los 70, símbolo de la Guerra Fría, que en los convulsionados años 80 estaba en la mira de muchos, más y otros procesos. En otras partes del mundo anunciaban cambios, la apertura austriaca, la buena respuesta ante eso, de Hungría. Los ojos se posaban en Alemania y lo que debía ocurrir, ocurría de forma muy distinta a como muchos imaginaron. Lo imaginaba violento, lo imaginaba mediante alguna rebelión, lo imaginaba con tiros, con muertos, con todo. La presión popular fue irresistible en Alemania comunista y en la Postdamer Platz de Berlín el muro fue abierto. Digámoslo claro, meses antes de la caída del muro que festejamos ahora, hubo gente muerta por tratar de atravesar. Fueron más de 400. Esa noche de noviembre, miles en Alemania Federal colaboraron simbólicamente con la caída del muro. El ministro de propaganda se le pregunta ¿cuándo? No sabe, no tiene instrucciones y dice bueno, desde ahora. Curiosos que cuenta la historia, se ubicaron en emblemáticos sectores, se fotografiaron y lograron cruzar para solo observar lo que había al otro lado para luego volver a sus hogares e iniciar el nuevo periodo. Allí se inicia el proceso de la caída de un régimen, de un sistema, de una bipolaridad total entre la antigua Unión Soviética que también desaparece. Las personas son recibidas con entusiasmo por los belineses. Las dificultades las tendrían los orientales. Un nuevo mundo y una nueva forma de verlo y enfrentarlo se convertía en desafío a partir de ese 9 de noviembre de 1989. Me tocó ver un fenómeno muy curioso, un señor llorando. Yo pensé, de alegría. No. Le dijo, mire señor, yo estuve sometido por el antiguo régimen nazi. He estado sometido por el régimen comunista. Ahora estoy libre. No sé qué hacer con mi libertad. No sé ser libre. Me marcó. Por primera vez, periodistas pueden transmitir libremente desde la que fuera la Alemania Oriental, un proceso que cambió el mundo y en el que Chile también se vio involucrado por la figura política que lideró los últimos años de la RDA, el controvertido Erich Honecker. A él lo destituye horas antes de la caída del mundo. Él queda y presentó la renuncia. Se pensaba que iba a hacerse fuerte y no. Y luego viene todo el episodio de un Honecker en que viene la relación con Chile y que este termina estando asilado y traído a Chile y su mujer que vivió hasta muy poco tiempo atrás en Santiago. Erich Honecker falleció en Chile el 25 de mayo de 1994 cuando el panorama ya era distinto, cuando todo había cambiado desde ese 9 de noviembre de 1989. Un hecho histórico y potente, el fin de una era simbólicamente terminada con la caída del mundo de Berlín.